¡Hola chafitos! ¿Alguien sabe por qué no estoy con mi mamá? Pues la razón, aquí estoy yo. La razón es, mi mamá se dejó hacer el reto. Entonces, se dejó quitar esas uñas y pintarse las uñas por mí. Vamos a ver cómo le quedan. Y si quieren venir a acompañarme a ver cómo me quedan, pues me encantaría mucho. ¡Gracias! ¡Hola chicos! Hoy le voy a hacer unas uñas a mi mamá, pero antes les voy a explicar cómo se las voy a hacer. Voy a hacer un arcoiris, o sea, toda la uña de arcoiris y una patita, como por aquí, y hago los tres puntitos. Así es como le voy a hacer. Arcoiris, o sea, bueno, ya entendieron. Una patita y un arcoiris. Pues vamos a empezar. Bueno, los materiales que vamos a usar es un liner de Organic y la acuarela. Vamos a empezar a hacer más bien el arcoiris. Una vez preparada la uña natural, vamos a empezar. ¿Vale? Ok, me quité las uñas para que Andrea me hiciera este reto y también porque ya próximamente, chicos, voy a estar en operación y necesitaba tenerlas naturales. Están un poquito chuecas, pero pues ahí Andrea me va a hacer magia, ¿verdad? Sí. Ok, lo que estás utilizando es pintura acrílica. Sí, agarraré este. Quédate quieta. Quédate quieta. Quédate quieto. Ahora el amarillo. Amarillito. Ahora azul. Morado. Rosa. O sea, lo que yo tengo pensado es pintar toda la uña de arcoiris y luego, bueno, hacer la patita. Ahora la otra uña. Por favor no te muevas, o sea, hacia abajo porque puedes quitarte la pintura. Ah, disculpa. Está bien. Pero o sea, que no voltees la mano. Ahora ya casi terminamos con esta. Solo faltan unos rayoneos más como la otra, mientras la otra se seca. Muy bien, Andrea. Voy aceptando el reto de la chamita Nails, haciéndole las uñas a la chama Nails. Aunque a la vez ando un poquito nerviosa, no sé si me vaya a salir tan bien, pero ya me di cuenta que me salió perfecto. La otra me encantó. Ya casi termino con esta mano. Pero está precioso, ¿no crees? Uso azul porque también el azul es para niños, por si acaso. Entonces vamos a repetir los materiales para que los niños le puedan replicar estas uñas a sus mamis. Este es el punzol. El pequeño y el grande. Este es el liner, que es para hacer rayitas y eso, como ven aquí. ¿De qué marca usas? De Organic. Guau, ¿te encanta? Sí. Y también me gusta porque así se hace todo precioso. Verdad que está precioso. Son niñas y niños. Tiene naranja, amarillo, rosa y púrpura. ¿Qué consola le das a los chicos que te están viendo hacer esto? Bueno, yo les doy el consejo de que les digan a sus mamás que vengan a nuestra casa o al salón para que yo les saca esto. Bueno, en la casa yo voy a hacer las uñas porque en el salón obviamente no. Ok, pero también lo pueden hacer en su casa porque si viven muy lejos, Andrea, ¿cómo hacen? Ellos pueden decirle a sus mamás que le dejen hacer un diseño del día de la madre. ¿Cómo ves? Bueno, sí, buen punto. De hecho, también, hablando del día de la madre, ya faltan pocos días para el día de la madre. Así que empiecen a hacerle una sorpresita a su mamá. Solo que no le digan nadititita, ¿vale? Para que no se dé cuenta. Es como una fiesta sorpresa. Pero recuerden lo que les dije. No le digan a sus mamás, pero a sus papás sí, pero también díganle que es un secretito entre ellos. ¿Vale? De hecho, también les recomiendo que se suscriban al canal y que dejen sus comentarios de si les gustó o no. Bueno, casi termino. Solo me faltan dos dedos y veo con los otros. Intentaré hacer mi hija meñique. Eso sí es un reto, de verdad, porque está bien pequeño. Pero bueno, intentaré. Empezaremos con el rosita. Listo. Naranja. Sigue. Y luego azul. Empezaría haciendo como un gato y luego arco todas las rayas. Morado. Listo. El gato está listo. Ahora a hacer todo. Mamá, te tengo una pregunta. Dime, Nene. ¿Chama Neis? Dime, chamita Neis. ¿Te está gustando? Me está encantando. Esto ya sé que no es parte del video. Esto no es de uñas, dos besos, pero la quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Alguien. También díganme en los comentarios qué carta le van a hacer a su mamá y si quieren mucho a su mamá, si ella los quiere o si es un poquito regañona. Pero por su bien, obviamente. Las mamás a veces son regañonas por su bien. Así que acéptenla, aunque sea un poquito. Algunas mamás son regañonas, pero... Yo soy regañona. ¿No? Pensé que sí. No, no eras. ¿Por qué? Másicamente el cagoteo mucho. Sí, o sea, me consientes mucho. Es la verdad, chicos. Si una mamá los regañan mucho significa que es regañona. Pero también por su bien, así que acéptenla. No le anden diciendo que eres una loca y esas cosas, no. Solo acéptenla. Y respétenla. Ajá, también eso. Porque si les dices, estás loca, obviamente se va a sentir mal. Y no quisieran que sus mamás, aunque sean algunas regañonas, se sientan mal, ¿verdad? Si yo, bueno, yo quiero mucho, mucho a mi mamá. A ver, y les tengo una pregunta a los chanitos. ¿Sabes cuál es mamá? No. ¿Les estará gustando? Y también cuéntenme en los comentarios, me encanta, no me encanta para nada, o me gusta más o menos, o me gusta. Bueno, ahora continuamos con las manchitas. Continuamos. Y si secó, mami, no te muevas para nada, que esto, para mí estaba como difícil. ¿Cómo se hace una manchita? ¿Pones el grueso primero? Sí, el grueso primero. ¿El más grande? Y pongo uno, dos, tres. Y así, como se hace una manchita. ¡Qué hermoso! Hazme más manchitas en las otras uñas, que me gusta. La verdad es que, bueno, no les voy a decir cómo aprendí. O sea, les digo que me enseñó mamá, pero no les voy a decir cómo aprendí hoy o mañana, no sé. Esto es un poco más linda. Tinc, tinc, tinc. Esto salió... Se pone el punzón grande primero, una marca. Va a ser como la huella grande porque es el dedo pulgar. Se le da la planta del pie del perrito. Y ahora los puntitos con el más pequeño, ¿no? Estos me salieron un poco grandes, pero no importa porque es el dedo pulgar. Ahora vamos a colocar el capín. Sí, el capín. Vamos a ponerlo. ¡Ay, perdón, mamá! Perdón. Está bien. Este sí soy mala. Es poco, es poco. Le quito todo lo mucho. Pongo... Tinc, tinc, tinc. Mira, desde la cutícula hacia abajo, desde ahí hacia abajo, sin tocar la piel. Sin tocar la piel, ¿vale? El otro... Aquí sí hay que poner mucho porque se le da un pulgar. Bueno, esta mano ya está lista y la otra la vamos a hacer igualita. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden, suscríbanse al canal, denle a la campanita y también denle like y díganme en el comentario. ¿Les gustó o les encantó o les gustó más o menos o no les gustó para nada? Bueno, bye. Y también si le van a hacer este reto a sus mamis. Sí, también eso. Bueno, bye.